entendido se ve todo bien se ve todo como siempre básicamente con la diferencia de que ahora estoy mirando más fijamente Rise of the Tomb Raider ahora es más personal más de tú a tú omitir sí, sí omitir calibrado ajusta el brillo no sé qué ponía abajo, pero expediciones pomui marcadores opciones, tiendas ¿por qué está creciendo cosas? ¿qué crece? ¿qué es eso? ¿de 13? ¿14? ¿qué? da igual nueva partida se acaba se acaba el modo normal de toda la vida está grabando ¿qué impulsa ¿qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? de niños cuestionamos lo que nos rodea aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos pero no todos pero no todos los exploradores que buscan la verdad ellos son los pioneros quienes definen el futuro sube un poco los otros están perdidos ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas la ciudad perdida está ahí arriba será una ascensión complicada no voy a dar la vuelta lo sé deberías quedarte aquí con ellos ni de coña ok vale el otro es en un trópico aquí en pura nieve ya casi estás espera a ver estas vistas, Lara Lara y su pelito gracias mira eso es impresionante pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal a ver ¿me puedo mover ya? sí el camino lleva hasta la montaña tendremos una buena vista del valle desde la cumbre de acuerdo voy a poner mi móvil en plan si no encontrásemos nada aquí arriba tu padre estaría orgulloso lo sé pero tengo un buen presentimiento si estás escrepiendo no te estoy leyendo vale ya está ya pero ya aviso por si acaso mano salvadora vale 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 este es como como el otro como el Shadow de Tomb Raider esto es lo mismo tengo que saltarlo vale ahora cógeme la mano te tengo mierda Lara vas a hacer que me dé un infarto aquí es como mucho más pequeño ¿no? que en el Shadow parece que tendremos que atravesarla o se me hace a mí la impresión al menos no está mal si el tiempo empeora podemos recorriarnos de nuestra cueva ¿de verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? sé que es una posibilidad remota pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas vale la tormenta se acerca tenemos un par de horas como mucho debería ser suficiente casi hemos llegado el juego bonito es un rato la verdad ¿qué opinas? nos acercamos a algo Yona puedo sentirlo solo un tramo para llegar a la cima de acuerdo a ver qué hay arriba esto parece estable pero mantente cerca de la pared vale parece que tenemos que subir desde aquí estate atenta por si cae algún trozo de hielo bien estás listo manos a la obra podemos hacerlo Yona tú no te alejes no pasa nada no pasa nada no, 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 no no, no, no Yona aguanta mierda voy a sujetarme bien vas a poder cruzar puedo hacerlo a hostia creo que yo no podría hacer ese salto quédate ahí ataré una cuerda para que subas de acuerdo voy a soltar algo de cuerda pocorices no 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 ¡Jona! ¡Lo logramos! ¡Veo las ruinas! ¡Lara! ¡Joder! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡Dale! ¡Allá vamos! ¡Vale! ¡Vamos, Lara! ¡No! 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 ¡Lora! ¡No puedo contigo! ¡La puerta se me está resbalando! ¡Último tirón! ¡Menos mal! ¡Vamos! ¡Tarítate! ¡Curre! ¡Curre! ¡Corre! 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 Tú sigue corriendo. Sigue corriendo. No, pero si le he dado el cuadrao, le he dado el cuadrao, para que se enganche con el rompehielo tío, si le he dado, le he dado. A lo mejor no tengo que soltar ni ahí, ¿no? ¡No, no! ¡Ve ahora sí! Hubiese hecho puy y estaría feliz. No le quito fallas a esa lógica. Ahí estamos. Bueno, le iba a pasar lo mismo. No sé por qué me lo dan por fallido, si iba a pasar lo mismo. Dos semanas antes. No sé por qué me lo dan. 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 Si nos ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. No sé por qué me lo dan. No sé por qué me lo dan. No sé por qué me lo dan. Nada, fóllame. Dame lo mismo de mi prima, por favor. ¡Claro! ¡Soy yo! ¡Ana! Dios mío, lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? ¡Claro que no! ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. ¡No! Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Dios mío, Lara, no! ¡Es una locura! Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. Que por cierto... He visto algo. ¿Por qué? Voy a hacer el... El juego hasta las cinco. Estoy viendo por lo que pasó, papá. Y... Son cuentos de hadas. Voy a coger todos los juegos descargables. Los voy a poner en randomizador. Ya sabes dónde acaba. Eh. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Todos los descargables. Que pueda. Me gusten más o me gusten menos. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Sigo conduciendo, por favor. Es su dinero. ¿Qué? ¿Qué? Aquí pasa algo. Ah, este... La milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... ¡No, no, no! ¡Ay, la mierda! ¡No, no nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Hijo de mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Por vendido! Tío, Lara, no sé cómo ha acabado siempre así. Bueno, sí, sí que lo sé. Siendo Lara. ¡Cógela para ti! ¡Cógela para ti! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Pues es un juego que vino antes de L'Uncharted. La saga, quiero decir. Así que, más bien, cuando juegas a L'Uncharted tendré que decir qué clase de Tomb Raider es este. Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. ¡Ah, no! ¡Coño, yo pensaba que iba a seguir escuchando! ¡Nassancroft! Me gusta el nombre. ¡Aquí hay algo! ¡Estará aquí! ¿Te imaginas? Terminé el juego aquí. ¡Increíble! Es una indicación. ¿Oto qué es? No sé muy bien cómo traducirla. Pero esta palabra... ¡Profeta! ¡Aquí está! ¡Fin del juego! ¡Papá tenía razón! ¡Oh, coño, coño! ¡Que ahora puedo correr, ¿sabes? Explora la cámara. Vale. Aquí aparece... Realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Parece ser una especie de mapa. Pero no puedo leer bien las palabras. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla. Asesinado impiamente por la orden de... La Trinidad. Vale. Es el profeta. Hablando con un ejército extranjero. Probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Monolitos. Traduce el monolito. Mi griego sigue un poco oxidado, pero... Está apuntando hacia algo oculto. Aquí cerca. Ver el mapa. Eh... Marcando sitios. No puedo marcar como tal, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Yo puedo hacer una marca aquí? No. Guió a sus seguidores a través del desierto. Hasta el oasis. Vale. Una entrada secreta. Ahí estamos. Bueno, a ver. Entrada secreta. Entrada secreta. Básicamente lo que has tenido que hacer es reventar. Pero bueno, sí. Técnicamente es una entrada. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. Vale. Oh, no. Ya están aquí. Tengo que entrar. Y eso, amigos míos, yo lo llamo tener una flor en el culo. La orden de la trinidad persiguió al profeta. Y a su pueblo. Y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Una entrada. Vale, va hablando poco a poco, simplemente. Coño de la madre que lo parió. Y mira que me lo esperaba. Y mira que me lo esperaba. Es que claro. Ahora lo tengo más cerquita, ¿sabes? Cuando estoy en la tele, pues no me da tanto canguelo, porque no lo tengo tan cerca. Ahora podéis disfrutar mis sustos. Soldados armados contra peregrinos devotos. La orden de la trinidad. El profeta. Asesinado por la orden de la trinidad. Hijo mío, la orden de la trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba. Un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que, mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que estaba predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar. Atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? Buenas, Killer. Solamente voy a hacer una horita de... De juego hoy, eh. Aviso. Va a comer. Ok. Ningún problema. Tengo que estar atento a las trampas, ¿no? Básicamente. Lo que me está diciendo. Se abre en paso mediante explosiones. Eso no me está gustando. Yo no lo haría. Estoy más que por favor. Vale. Vale, soy su normal. Ah, no. Vale, 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 vale. Ah, vale. Bien rebelde. Y eso. Luego estaré apuntando a nuevos juegos y tal. Por cierto. Por cierto, ¿qué te parece el formato este más personal? Al rollo que no esté así como normalmente. Si no más mirando a cámara. A pantalla, ¿sabes? Vale. Lo hemos conseguido, papá. Vale. Gracias por ver el video.